Tiro al Blanco con James Samaya Alvarán Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores Primer dardo, cuando llegue a Pereira, llegue al restaurante Oiga, restaurante Larriero Colombiano Eventos sociales Un cumpleaños, usted quiere hacer un evento de sus empleados No le cobramos Por el local Por el recinto, nada, venga y consuma nomás El Larriero Colombiano, somos los mejores en la comida típica Una pregunta para los hinchas del Deportivo Pereira Para la prensa deportiva, para Candamil y para todos Si el equipo lo liquidan, la división mayor del fútbol colombiano hace esto Se trae la picha y se la puede entregar a otro Eso es lo que queremos, quedarse en institución ¿Qué nos ganamos con liquidar y quedar con los brazos cruzados? Solo pregunto, ¿qué pretenden? ¿Qué quieren? ¿A qué le apuntan? Son preguntas que uno hace para que alguien dé la respuesta Candamil, ¿Usted qué quiere? Diga de una vez Álvaro López, ¿qué quiere? Todos a ver, pero si no nos unimos, vea Cuchufli Segundo dardo, continuamos en el Larriero Colombiano El mejor restaurante de comida típica Hablamos con el gerente del Infider, Sergio Trejos Positivo su balance Su labor importante Aquí está, en tiro al blanco Hablando que se está expandiendo para otros departamentos Doctor Sergio Trejos, balance del Infider Jambio, es un año muy positivo El año anterior hemos crecido en materia comercial Llegando a departamentos como Chocó, como Caldas, como Quindío Y explorando otros negocios a nivel nacional En materia de utilidades también crecimos Arrojamos un total de 723 millones en utilidad Que todos sabemos eso se reinvierte en bienestar de los resaraldenses ¿Ustedes van a seguir ahí en el edificio de la lotería de Seralda o van a buscar? Estamos esperando, nosotros en este momento continuamos la lotería Estamos esperando las directrices de la superintendencia financiera En materia de seguridad, en materia de comodidad, de servicio al cliente Finalmente ellos son los que revisan y nos dictaminan Qué tipo de deseos vamos a buscar Si queremos acceder a la vigilancia de la superfinanciera ¿Ustedes están abriendo fronteras para otros departamentos para el tema de los préstamos? Sí señor, nosotros en este momento tenemos ya negocios en el Chocó Estamos esperando la posibilidad de crecer a la parte de la costa atlántica A la costa pacífica Porque finalmente vamos a poder llegar donde no hay infis Allí puede estar el infider representando a Rizaralda ¿Usted va a seguir en el infider? Sí señor, en este momento sigo, continúo en el infider No hemos tomado, no he tomado ninguna decisión Y no he recibido ninguna instrucción por parte del señor gobernador referente al tema ¿Qué sigue para el infider en este segundo semestre? Seguir creciendo, seguir fortaleciendo Nosotros estamos a la espera de ya empezar formalmente la vigilancia de la superfinanciera Estamos haciendo al interior de la empresa los ajustes necesarios Para que la superfinanciera nos audite Y seguramente pueda obtener la vigilancia a principios del próximo año Y la certificación en calidad Fiestas del paisaje cultural cafetero Balboa Rizaralda, noventa y cinco años El veintiocho de abril al primero de mayo Rumba joven DJ Wilson Arenas Bailarinas DJ James Brito Cabalgata La viejo teca de Octavio Otálvaro Queixero Los hispanos del ayer Viva la voz Jesse Ulibe Los hermanos Medina Show Noche los tres Orquesta de Confamilia Rizaralda Y Diana María Marín Invita Jorge Iván Pulgarín Alcalde Presenta Carlons Producciones Patrocina Aguardiente Antioqueño sin azúcar Veintinueve grados de alcohol El exceso de alcohol es perjudicial para la salud Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad Tercer dardo Los concejales de la U se reunieron Los que quisieron Los que pudieron Los que les dio la gana Lo que usted quiera Lo cierto y claro está Es que no se estaba armando ni un partido distinto Con una intención distinta Nada Pregunto Doctor Didier Burgos ¿Cuándo va a empezar usted a convocar? ¿Cuándo va a empezar a hacer usted el oficio como presidente del partido de la U? Lo va a dejar desmembrar Lo va a dejar acabar Solo pregunto Doctor Didier Burgos Usted hoy es el presidente departamental Y ni suena Ni suena Ni truena ¿A qué le temen? ¿Por qué no quiere salir? ¿Por qué no quiere hacerse notar? Solo pregunto Doctor Didier Burgos Ese silencio Sepulcral No es bueno Para el partido de la U Sin embargo Todos Están haciendo su oficio Los disidentes Y los no disidentes Los disidentes Son los que No quieren Esta vez Marcarse con Germán Vargas Lleras Porque Como que no huele bueno Cuarto Tardo Pregunto Al señor gerente de Serviciudad Ya vino al arriero colombiano Venga para que lo disfrute Gerente Es Espectacular Todos los domingos La intención es El sancocho trifásico Venga Al arriero colombiano Antiguo rancherito Antioqueño Señor gerente ¿Por qué tantas basuras? En el municipio industrial Santa Isabel Los cámbulos ¿Por qué? ¿Qué está haciendo usted? ¿Por qué no han dado El contrato A la anterior A la del año pasado A la fundación Pregunta Otra pregunta Señor director Del IDM ¿Cuándo Vamos a empezar Las obras en serio? Sigo preguntando Doctor Leonardo Granada La Secretaría de Educación Está bien Está regular O está mal Pero diga la verdad Porque la verdad Muy pobre Sigo preguntando ¿Por qué En Pereira Juan Piz Juan Piz Che boludo ¿Por qué en Pereira La Secretaría de Educación No pasa nada No sucede nada ¿Cuál es la razón El motivo De la circunstancia De que este señor Se sostenga El transporte rural Lo dije Desde hace 15 días Y que les dieron una semana Y ya pasó la semana Y no ha pasado nada Es decir Enredan A los padres de familia A los rectores Y a los estudiantes Doctor Daniel Perdomo Aquí está este medio Para que diga la verdad Y no meta Más mentiras En Risaralda Vamos con toda En el 2017 La tasa de desempleo En Risaralda Fue del 7.8% Cifra que ubica El departamento En los primeros lugares En generación de empleo Del país Con una ocupación Del 58.5% Siendo el segundo departamento Que más aumentó Su población ocupada Durante ese año Logro que destaca John Jaime Jiménez Presidente ejecutivo De la Cámara de Comercio De Dos Quebradas Por supuesto que estos Resultados que nuestro gobernador Nos ha compartido Representa confianza No solamente local Sino Nacional Una campaña de la gobernación De Risaralda Verde y emprendedora Quinto dardo A todo señor Todo honor El sábado Dije en el blanco Sara López Y en el blanco La secretaria de deportes Pero hoy en este Quinto dardo Quiero tener A Ana Córdoba Le ha ido muy bien En la secretaria de deportes Podría ser mejor Claro Porque es que el deporte La cenicienta No solamente en Risaralda En algunos sectores Antioquia maneja Un presupuesto grandísimo El gobierno nacional Lo primero que tiene que recortar Cuando tiene que recortar Recorta el deporte Pero felicitaciones A Ana Córdoba Que aquí está En tiro al blanco Doctora Ana Córdoba Creo que el deporte Risaldense Va creciendo sensiblemente Si así Los resultados deportivos Del primer trimestre Del año 2018 Si lo confirman Gracias al gran apoyo Señor gobernador Con la contratación De entrenadores Por el sistema general De regalías El apoyo a las diferentes Ligas Y además El apoyo a 19 disciplinas Para salidas Y concentraciones internacionales Da una fe De este proceso Que está realizando El departamento de Risaralda Sara López Campeona mundial Eso es importante Para el departamento Para ella Y para la secretaria Si por supuesto Así es Sabemos que Sarita Es una gran deportista Tenemos un excelente Entrenador Y la adquirida Compuesta a nivel De Risaralda Ha crecido bastante Y se ha crecido Con la reserva deportiva Y pues le permitamos A Sara A entrenar a su familia Por tan excelente logro ¿Cómo se prepara La secretaria del deporte Para el segundo semestre? Bueno pues ahorita Iniciamos con unas actividades En materia recreativa Como los juegos Saucos Juegos indígenas Campamentos Nuevo comienzo Que serán en convenio Con los diferentes municipios Del departamento de Risaralda Iniciamos con el programa Superate Intercolegiado Que va apuntado A la población estudiantil Del departamento de Risaralda Alcanzamos pues Este año la inscripción Y esperamos que sean Unas asociaciones importantes Para el departamento de Risaralda En el año inmediatamente anterior Ocupamos un sexto puesto En Superate Intercolegiados Y esperamos que los resultados Este año sean muy importantes Para el departamento ¿En el tema cultural? Bueno obviamente En el proceso de La dirección de cultura y arte Estamos en las escuelas Populares de arte Entonces continuamos Con los productos de formación Y de iniciación Y estamos impactando Con los librotones 52 en el departamento de Risaralda Van a las variedades Y corregimientos Del departamento de Risaralda En alianza estratégica Que tenemos con Con familia Risaralda En Risaralda Vamos con toda Somos el departamento Con mayor equidad de Colombia Que registra la tasa Más baja de pobreza Extrema monetaria Oscar Andrés Jiménez Director de investigaciones De la Cámara de Comercio De Pereira Explica el impacto social De estos indicadores En la calidad de vida De los risaraldenses Estos indicadores Son muy susceptibles Al crecimiento económico Y a la dinámica Del mercado laboral Y un poco la bandera Del gobernador Siempre ha sido El desarrollo económico Justamente lo que nos tiene Como buenas condiciones Una campaña de la gobernación De Risaralda Verde y emprendedora En el blanco Los diputados de Risaralda Hoy estuvieron los diputaditos En el tema Del día del niño Felicitaciones Eso está bien así Hay que sentir A ser importante A nuestros niños Nuestro futuro Mientras Los guerrilleros Las FARC El ELN Aquel Petro En su momento Cuando estaba Como guerrillero Claro que él no hacía nada No sabía Ni qué hacía la guerrilla Allá en el monte Y él dedicaba A estudiar Supuestamente Y Lo que recaudaba Me imagino Que era para pagar La universidad De él Pero bueno Sigamos en este tema Que no se nos lleven Los niños para la guerrilla Que nos los dejen acá En el blanco La asamblea De Risaralda El gobernador De Risaralda Mucha inversión En las instituciones educativas En el tema De infraestructura La Virginia Uno de los municipios Más beneficiados Quinchía En fin Todos Van a estar Con mejoramiento En toda la parte Locativa De las instituciones educativas Del departamento De Risaralda Sigifredo Salazar Osorio Y la asamblea En el blanco Risaralda Con más educación Esto dicen los beneficiarios De la inversión histórica De 106 mil millones de pesos Por parte de la gobernación De Risaralda Y el Mineducación Para construir 22 colegios Para la implementación De la jornada única Pues me parece muy buena La labor por parte Del gobernador Porque no solamente La Simón Bolívar Sino que varios colegios Pues se encuentran En mal estado Y son lugares Que se convierten En un peligro Para los estudiantes Para los niños No tienen la seguridad De salir a correr Risaralda Inspira confianza Una campaña De la gobernación De Risaralda Verde y emprendedora Por fuera del blanco ¿Qué es lo que usted Quiere decir Gato de tienda? Es increíble E inadmisible Y lo dice El gato Michín Estuve en Marizales Este domingo Hice un recorrido Después del partido 11 Caldas América Que terminó Dos goles por dos Y esto no puede pasar En este país Más de 300 hombres Tanto de la policía De Caldas Como de Risaralda Transportando Perdónenme Así no les gusta Una parranda De bandidos De desadaptados De gamines Tirapiedras Van a robar Y tenerlos que escoltar A gastar gasolina A pagarles más Horas extras Y de todo Simplemente porque Aquí no tenemos cultura Y aquí no socializamos Las cosas Bien y como son Nos gastamos la plata Y nos la mecateamos En otras estupideces Pero uno tener que escoltar 8, 9, 10, 15, 20 buses Hinchas Llámese el que se llame América Comandos azules Holocausto norte Los de nacional Los de medellín Los del pereira Gastando plata Y cuando esa plata Se puede invertir De una manera distinta ¿Hasta cuándo? Eso hacían y deshacían En las carreteras Del departamento De Caldas y Risaralda Y los pobres policías Humillados Ante tanto bandido Porque no pueden hacer nada ¿Hasta cuándo? Por fuera del blanco ¿Qué está haciendo La secretaria de gobierno Municipal Adriana Vallejo De La Pava Para el tema Del ruido En las discotecas En las calles Nada Está el garete No tenemos secretaria De gobierno No tenemos Esta de control físico Carolina González Hace lo que le da la gana Hola alcalde Ya no más Ya no más pues Pongámosle coto a esto Pongámosle seriedad Que esto es una ciudad importante Y usted lo ha dicho alcalde La capital del eje cafetero Pero con los vendedores ambulantes Posicionados Del centro de Pereira La de control físico Haciendo lo que le da la gana La de salud Haciendo lo que le da la gana No ya no más Pongámosle coto Hay cosas muy buenas alcalde De su administración Y que han ido mejorando Pero también hay que salir a decir Lo que es O mejora O mejora Si te gusta sacar pecho Y sentir el orgullo pereirano Ahora lo vas a sacar el doble Con el mejor y más ambicioso Proyecto de la región Nuevo aeropuerto internacional Matecaña Orgullo pereirano OPAN Operadora portuaria Aeropuerto Matecaña Pereira capital del eje Gobierno nacional AIM Aeropuerto internacional Matecaña Seguimos creciendo por ustedes Y para ustedes El que no está en la mira Es porque no es visible Hasta luego No olvide Restaurante El arriero colombiano Eventos Una rumba Una fiesta Una integración Aquí En el arriero colombiano Tiro al blanco Con James Samaya Alvarán Esperamos Música